El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca y hasta Guadalupe en Veras, chale a la familia López El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca y hasta Guadalupe en Veras, chale a la familia López El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca y hasta Guadalupe en Veras El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca Allá para Paco, Salvador, chale gana compa Oaxaca El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca El saludo es, allá aparece el orgullo de Oaxaca ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video